¿Había mucho tiempo para, ya no solo la preparación, sino la recuperación? ¿Y fue un partido exigente para la vida social, físicamente, que te ha llegado a nuestro trabajo? Bueno, la sensación de yo, lógicamente, es que están bien, que están bien. Es cierto que la victoria hace que puedan recuperar un poquito antes incluso, pero somos pacientes de que, bueno, al final el esfuerzo fue importante, hasta el minuto 94, y bueno, hemos tratado tanto ayer como hoy de recuperar lo mejor posible y llegar lo mejor para mañana. No solamente la gente que jugó, sino también la gente que no participó en el partido, ya que al final la semana se hace diferente para nosotros. Hay otro equipo que está acostumbrado, pero nosotros al final la estructura de la semana es diferente y hemos planificado para que mañana a las 10 todo el mundo pueda llegar en las mejores condiciones posibles. ¿Y puede condicionar un poco a la hora de encargarse el partido? Igual la idea que tenías previo al partido Contra la Real, porque fue muy exigente el partido Contra la Real. No, 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 prácticamente igual. Decidiremos mañana, tenemos el último entrenamiento por la mañana, en el estado que pueda llegar Ramón, que sí que tendrá que tener algún problemilla más, la gente que hizo un esfuerzo quizá un poquito más todavía, como Aleix, como Fernando, como Suso, que hicieron un trabajo defensivo de 10 y tendremos que esperar a la mañana, a ver cuál es su disposición, a estar al 100%, pero a los demás vamos a llegar bien, mentalmente llegamos preparados y es importante también que enfrente tenemos un equipo que jugó un día antes que nosotros, que tiene opciones lógicamente de también tener alternativas para la once inicial, pero que también tuvo que jugar, por lo tanto no va a ser excusa ninguna, vamos a plantear un partido desde, como decimos con la Real, desde el optimismo y desde la convicción de que vamos a estar preparados para acompañar. ¿Va a decir otro partido diferente? ¿No tiene que ver con la Real? Bueno, tiene aspectos parecidos desde que cambió de entrenador. Quizá antes tenía mucho más posesión, era un equipo más organizado, ahora sí es un equipo que los espacios los domina bien, que tiene gente muy rápida, que tiene a Fede, que tiene a Feagulí, que tiene transiciones muy rápidas, que se suman a lo del ataque con frecuencia, como la Real podía tener. Bueno, quizá un equipo que ahora está en un buen momento también, que está en confianza, que tiene un objetivo de acercarse a estar en UEFA el año que viene y bueno, también es parecido porque son finales para todos, porque quedan nueve jornadas y eso asemeja un poco casi todos los partidos. No sé si visteis ayer, pero la igualdad existe, aunque la clasificación no lo diga así. Y ese es nuestro objetivo también, competir al máximo con un equipo que está buscando medios en UEFA y competir al máximo jugando de nuevo ante nuestra afición y conseguir estar preparados para algo que va a ser difícil, pero ¿por qué no podemos quedarnos con tres puntos de nuevo aquí en el Mediterráneo? En la zona de la segunda victoria consecutiva sería prácticamente un paso estudiante, ¿no? Sí. Hacerse prácticamente casi tocado, pero vale el cero. Sí, sí, es verdad que ahora mismo el equipo que consiga enlazar dos o tres victorias consecutivas es un paso importante por el momento de temporada en el que estamos. Lo había conseguido el Rayo hace unas semanas, pero el Rayo estaba despegado. Bueno, casi lo consigue el Málaga y se hubiera separado. Es difícil conseguirla porque todo el mundo estamos buscando los tres puntos y los partidos están muy igualados, pero bueno, el que consiga enlazar esa victoria es cierto que se puede separar un poquito. Y nosotros, bueno, pues estamos en disposición de hacerlo, gracias a la victoria del otro día y ordenado y muy sabedores de que va a ser complicado, pero vamos a intentar buscarla. Sí, más que salir del defenso fue la victoria en sí, también por cómo se dio, por cómo la gente, pues al final llamaron a los jugadores que salían al campo. Todo eso al final hace que el cansancio lo pueda superar un poco. Realmente mañana veremos si ese cansancio puede pasar factura, que yo creo que no va a ser así. Pero salir de los puestos de defenso estando a un punto de, repito, es que somos tan realistas. Lo hemos sido antes del partido del Rayo, después del partido del Rayo y la jornada 10 de la primera vuelta. Nuestra aventura por esta categoría es saber que somos sufridores y saber que tenemos que estar preparados para hacerlo. Y mañana nos toca otro duelo importante y, como decíamos antes, si conseguimos una victoria, es cierto que nos podemos despegar un poco, pero ahora mismo seguimos metidos ahí muchísimo y tratar de llegar con opciones a nuestro objetivo, que es llegar con opciones al final de la temporada. Bueno, hay que diferenciar un poco que, como bien dice el Sevilla, hizo un esfuerzo importante, pero el Sevilla tenía tres jugadores que repitieron la alineación, más Beto, eran cuatro. Lo demás eran todos jugadores que no habían disputado el partido del Betio o habían disputado muy pocos minutos. Entonces, bueno, pues es verdad que físicamente el Sevilla casi ni lo acusó el partido de UEFA. Nosotros, lógicamente, vamos a intentar que no acusarlo. Ya he dicho que veremos mañana la forma en la que llegan la mayoría de nuestros jugadores y si no, no tenemos ningún problema. Hay gente capacitada y preparada para competir, que no tuvo minutos el lunes. Así que, bueno, esperaremos mañana la decisión esa, pero repito que nuestra victoria del lunes fue importante para todos. Yo creo que incluso para vosotros. El entorno se había vuelto un poco pesimista y ahora tampoco vamos a ser los optimistas que no éramos anteriormente. Vamos a estar cautos, vamos a estar tranquilos, pero sí todo muy enchufado de saber de la importancia que tiene, de nuevo, el partido de mañana. Así que con eso hemos preparado este poco tiempo que hemos tenido para afrontarlo con esas garantías. No queremos, no queremos porque ellos golpean bien. Ellos tienen gente arriba de mucha calidad. Este Jonal, no este Jonal, este Paco Alcácer, no este, repito, tiene a Fede, tiene a Fegulí, tiene a, bueno, gente de mucha calidad. Entonces, hacer un partido de vuelta con ellos, bueno, pues puede, tiene opciones de salir perdedor. Bueno, trataremos de utilizar nuestras armas, trataremos de estar muy equilibrados en cuanto al juego ofensivo y defensivo y a partir de ahí, bueno, pues también ser ambiciosos y jugamos nuestra casa de nuevo. Nuestra gente, de verdad, que yo creo que disfruta cuando ver al equipo en campo contrario, cuando lo ve vertical, cuando al final le damos, bueno, pues eso que ellos quieren, ¿no? Que es un poco la verticalidad que siempre hemos querido en la Almería. Bueno, pues trataremos de buscar ese equilibrio con eso. ¿Y no sé si crees que este Valencia es más peligroso que el Valencia, el que se enfrentó en toda Almería en Vistalla? Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo nosotros cuando íbamos a Vistalla, es verdad que, que, que nosotros éramos peores, muchísimo peores que el Valencia, pero Valencia no estaba en su mejor momento en aquel, en aquel, en aquel entonces. Ahora mismo nos enfrentamos un Valencia que ha cambiado, que, que se escucha declaraciones, todo el mundo habla de meterse en UEFA, que, que, que bueno, pues que está en un momento bueno, de dinámica de juego y de resultados también, que, que sí, que el campo de Rayo y el campo de Sevilla no ganaron. Pero hicieron buenos partidos y en casa sí lo están consiguiendo. Por lo tanto, nos enfrentamos muy a Valencia, que, que ha cambiado muchísimo y, y bueno, con todo respeto, es verdad que, que está un poquito mejor con el, que, que nos enfrentamos en la primera vuelta. Dice, ¿las fueron nuestras tres victorias, tres de nueve y el objetivo concluido o no lo van a hacer? No, no, se nos firmaría ahora mismo, pero como eso no es posible, pues tenemos que pensar solamente en el partido de mañana. Tenemos que olvidarnos de Valladolid y simplemente centrarnos en el mañana. Realmente, lo importante que es, como era el del lunes, estamos centrados en eso y no pensamos nada más. Comentábamos antes que, lógicamente, el equipo que consigue una dinámica buena de resultados, de tener resultados positivos, de los que estamos ahí abajo, pues tiene todas las posibilidades de salir. No solo como buscarlo, pero, como hemos dicho también con la cerrada de la dificultad que conlleva esta categoría y, sobre todo, para un equipo como el nuestro. Después del partido de lunes, no sé si Óscar se ha ganado el puesto, pero no sé si es Rodri lo ha perdido. Yo creo que me ha venido bien a todo el mundo. El partido de lunes, al final, por cómo se dio, por quién estaban, pues nos hace ser más competitivos. Y Óscar venía trabajando muy bien, como lo venía haciendo Miguel, como lo venía haciendo Marcos Temar, como lo venía haciendo, bueno, lo dije, además que empezó la rueda de prensa después del partido. Estoy tan orgulloso que cada uno de ellos, luego decido quién juega o quién no juega, pero sé perfectamente que si mañana juega Rodri, lo va a hacer francamente bien. Entonces, lo importante es que Óscar marcara, que se encuentre a gusto también, que exista esa competitividad entre ellos en el día a día, que al final lo hace mejor en el día de la competición. Y, bueno, es fundamental también para una plantilla como la nuestra que entre ellos también exista esa competencia de cara a la competición de mañana. Se ven hablando bastante del uso que ha dado en el mercado de la región, porque llegó. ¿La región de Dubacar justifica el fichaje de la región totalmente? Sí, por supuesto. Cuando decidimos que Raúl se fuera cedido a la vez, es porque ya sabíamos que Manel iba a dar un buen rendimiento. Bueno, hasta ahora había jugado solamente en el campo del Elche y en el partido de Racing Santander. Y, bueno, entendíamos que estaba bien. Ha llegado su momento. La verdad que estuvo sensacional el otro día, como el resto de compañeros. Y, bueno, el tema de Han, que ha tenido pocas opciones. Bueno, pues, repito, estoy orgulloso de todo el mundo. Trabaja muy bien, pero luego soy el que decido. Bueno, pues al final uno nunca se echa piedra sobre su propio tejado. Entiende que debe de jugar el que mejor preparado está para ese partido. Y lo que sí tengo claro es que, mira, antes no estaba jugando Miguel, lo está haciendo francamente bien, no estaba jugando Óscar, lo está haciendo bien. Bueno, pues el que sale lo hace bien. Y aquí, lógicamente, se viene para aportar al equipo. Lo individual a nosotros no nos importa. ¿Te espera un Valencia intenso o un poquito especulativo? No, me espera un Valencia intenso. Por lo que he visto en los últimos partidos, por lo que me han dado tiempo a ver ahora estos dos días de análisis, es un Valencia intenso, que sabe perfectamente lo que quiere y que, como he dicho antes, tiene jugadores muy dinámicos. Muy dinámicos, agresivos, que luego con espacios son peligrosos y sin algo se basan en la intensidad en la que le ponen. De hecho, también repito que hoy hay declaraciones en las que se basan en esa intensidad para seguir siendo ambiciosos y dedicar a un futuro. Lo que no es el Viste es un gran visitante de Valencia. De hecho, Viste solo ha ganado por la ventura, creo, del Camp Nou. Y si eso no ha añadido la buena dinámica de la Valencia, que si no reconozco un poco solamente una derrota, ¿no? Después de lo de Sevilla, lo del Real Madrid y el Casas, ¿se juntan un poco también las dos cosas como para también pensar en...? Sí, pensar que optimistas somos. La verdad es que somos optimistas, pero somos realistas en la Viste de Valencia. Al final de Valencia, con todos los jugadores que tiene, pues la plantilla que tiene te hace pensar que el partido va a ser complicado. Optimistas somos y repito que con mucho respeto vamos a tratar de hacer la cosa bien y de superar a un rival que no está en buena dinámica fuera de casa, pero que está buscando meterse en UEFA. Por tanto, mañana tienen también otras de sus últimas oportunidades para engancharse a ese tren. Así que tenemos que estar totalmente centrados en trabajar como lo hicimos el lunes para que no lo veamos superados en ninguna de las facetas del juego ofensivo de ellos. Venga, dos últimas cuestiones. Yo no limpa. ¿Quién la danza o llegas? Voy a entrenar al 100%. Sí, sí. Ha entrenado al 100%. Bueno, pues se levantó con problemas el lunes, no pudo venir convocado y ya ayer y hoy se ha entrenado bien, tiene buenas sensaciones y por lo tanto yo creo que va a estar disponible para mañana entrar en la convocatoria. ¿Esto de lo que pasó el martes? ¿Considera que va a haber más gente, los pobres, la verdad? ¿Cuándo se tiene el club de soja? Yo tengo claro que si vienen más, si son como los 7.000, perfecto. Encantado. Para mí los 7.000 del otro día es para enmarcarlos cada uno una foto, una foto por el alrededor del estadio. Nos ayudaron muchísimo en la victoria y estamos súper agradecidos. Si viene alguno más, pues que se unan de la mano a los que estaban aquí el otro día, que realmente es lo que necesitamos. Gente que venga a apostar por el equipo y a apostar por la permanencia y a apostar por nuestra humildad. Esa es la realidad. Me ha pasado solamente este año una vez. Fue en Campo del Betis y ganamos 0-1. Estaba muy lejos en un palco, esta semana estará igual y se pasa mal. Pero bueno, estoy totalmente tranquilo porque al final con Jaime puedo transmitir lo mismo que transmito yo. Y bueno, entiendo también que los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y bueno, tranquilo en ese sentido. Pero sí, a uno le gusta estar siempre a pie de campo que es donde al final uno se siente realizado.